¡Eyyy! ¿Qué? ¡Pastrolería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Axe of Us 2! Y por fin, estamos en el día 2 de Seattle, estamos con Abby Y vamos a salvar a los niños, o alveos, esa es la idea Hemos encontrado a Owen Parece que Owen se va a quedar ahí Que pasa ya de los lobos, pasa de todo, que se va a ir a Santa Bárbara a esa reunión de los luciérnagas Y bueno, pues mientras nosotros... Volviendo a pasar por donde ya pasamos, ¿no? Aquí... Aquí ya subimos, por aquí no es, hay que bajar Vamos a hacer el camino inverso, ¿no? Vamos a hacer el camino de vuelta Para intentar salvar a esos niños Scar Es lo que vamos a hacer ahora mismo Ya antes hemos escuchado silbidos de Scar, por aquí Vale, hay unos cuantos, ¿eh? Casi bebé Hay uno por ahí creo, ¿eh? Voy sin él creo, hay uno por ahí Agarra, agarra Agarra y mata, por favor ¿Esto es munición? Sí A ver, ¿dónde hay uno? Hay uno aquí No sé cómo han fallado los dos anteriores, ¿eh? Creo que ha venido de aquella dirección Ya, quita, quita Sí, ya veo que lo han visto Joder Me lo han dado, ¿no? Vale, pues nada Pues nada No hacen las cosas en sigilo, pero no salen No salen ¡Hostias! Tira, quita, quita Me han tirado esa bomba, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a ponernos en manos? Pues no sé cómo me voy a poner en manos ¡Hostias! Vale, creo que me van a matar, ¿eh? Pinta mal esto Pinta mal porque no tengo el fusil seleccionado Tira, 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 tira Tío Esto, esto es el hacha, esto es el hacha Son una locura, ¿eh? Me van a matar, me van a matar Matadme, tío, matadme, matadme Porque mira, le he pegado antes un tiro en la cabeza Y no ha vuelto de un tiro en la cabeza Matadme y ya está, tío Matadme y ya está, le he pegado un tiro en la cabeza Y el tío va tranquilo, ¿sabes? Pero ya está Pues si un tiro en la cabeza no muere, pues no muere Ya está A ver, ponte ballesta, anda Vamos a ponernos en la ballesta, entiendo que esta gente da un ballestazo si mueren Quiero pensar Quiero pensar, vaya A eso le he matado, ¿van a verme? Pues es probable Vale Vale Puedo aguantar la respiración con la ballesta, cosa que no estoy haciendo mal Me queda un tiro de ballesta Sí, sí Sí, sí Sí, sí Se ha llevado un flechazo, pero como si nada Vale Vale, no menos ¿Quedan dos? No sé No sé si quedará alguno más Vale 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 A la mierda Creo que de todas formas ya Era lo último Vale, en principio Sí, cágate, cágate en todo Cárgate en todo, pero recarga el arma Vale Vale, pues Al principio están todos muertos Voy a fabricar un silenciador Y tiramos para delante Vale Eh, a ver No, no, quieto, quieto No puedo tirar atrás No, no puedo salirme de esto ya A ver, si esto se queda abierto y puedo volver atrás Bien No No Me habría gustado recuperar la flecha Porque seguramente alguna podría haber recuperado Pero no va a ser el caso Por aquí no hay nada Algo por aquí dentro No debería haber nada porque aquí ya estuvimos No hay nada Vale, me parece bastante lógico Es que no tiene que haber nada Mira Esta munición sí tiene que estar Porque recuerdo que no la cogí No la cogí porque estábamos a tope Recarga No sé cómo ir de piezas, tío ¿Dónde se puede mirar? No sé cómo voy de piezas ¿Cómo voy mirando aquí? Quería mirarlo para no tener que entrar aquí en nombre del tiempo Podemos mejorar el daño de la escopeta Igual eso es interesante, ¿no? Vamos a mejorar el daño de la escopeta Me parece buena idea 30% más de daño, eh Es un porcentaje muy interesante, sin duda Ahí, 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 dale, dale, dale Ahí está, perfecto Y escopeta ya a tope Ojo la escopeta a tope No es a tope, le falta mejorar esta habilidad Pero bueno, casi a tope Con la escopeta casi a tope Vamos a tirar Esto sí, sin munición, eh A ver, espero que sigan ahí Lo más normal Lo más normal es que se hayan movido, ¿no? Que hayan ido a otros sitios Digo ello Se están buscando Esa puerta está abierta Ojo No te duermes más Soy yo Lo siento ¿Cómo está? Voy a movertelo Sujétate ¿A dónde la llevas? Vamos ¿Qué haces? Daros una oportunidad Me voy a llevar al acuario Me voy a llevar al acuario Me voy a llevar al acuario ¡Alice! 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 Lev baja el arco Tranquilo Abby, ¿quiénes son? Me salvaron, ¿no? Échale un vistazo ¡Quieta, Alice! ¡Quieta, Alice! ¡Quieta, Alice! Esta es Yara ¿Qué ha sido? Un martillo No fui yo Entremos Entremos ¿Lo notas? Yara No Iba a limpiarlo Y a intentar Está destrozado Síndrome compartimental ¿Eso qué significa? Que habrá que amputárselo Es un soldado, ¿no? Puedes dejarla sin brazo Si no amputamos, se gangrenará Consigue que deje de doler Por favor ¿Qué necesitas? Necesito Unasierras, suturas, grapas, antibióticos Pero sabes que no es realista Hay cuchillos Y fuego Cortar y cauterizar Así moriría de la infección Hazme una lista Iré al hospital y te lo traeré ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti, Abby Ella no tiene esos dos días ¿Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes Puentes muy altos Así, sorteamos la inundación Y... A vuestra gente ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí Hazme la lista Espera Espera ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars Casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿Has oído? Grupos pequeños Esto no es una broma Lev Que ella te guíe, Lev Que ella te proteja Abby Abby Eh... ¿Qué? ¿Me has... Robado las llaves? Perdón ¿Lo... ¿Hablamos? Habla ¿Por qué haces esto? Mira, ha aparecido sin más Vale Me da... Me da igual lo de anoche A mí no ¿Cuál? Sabrás lo que haces Sabrás lo que haces Pues hay un nuevo objetivo Salvar a Yara Salvarle... Bueno, salvarla Sí, sí, sí El brazo no, pero salvarla a ella No, no... No, no... 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 Abby ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro La ruta comienza junto a esas cascadas Llévanos ahí y yo me encargo ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí ¿De todos? Sí ¿Solo un par de horas? No miento Vale Ojo, porque dos horas pueden ser dos horas literales, eh Eso es un rascacielos, prácticamente Vale Se supone que tengo que llegar yo hasta ahí Y a partir de ahí ya está Y a partir de ahí ya está A partir de ahí ya está Eh... Y aquí estamos Necesitados Que esto es bueno De ilegal ¿No es posible que eso quede o no lo que voy a salir? No es el que pasa Si... Eh, ya... Este es una máquina Vale, pilla, pilla, pilla suministros por aquí Eh, suplementos, suplementos, suplementos Da igual, es todo lo mismo A ver, ¿qué miras aquí? No sé qué está mirando Esto es solo para pillar los suplementos Parece así Ahora hay que ir por aquí a la derecha Bien ¿Pero por qué no va por ellos? ¿Pero cuánto más el E? Dice que todos los escarban por ellos O por algo será, lo habrán hecho, ¿no? Aquí hay unos números Abajo había otra puerta No sé si también tenía números Igual hay una caja fuerte por aquí Creo que haga alguien No me importa quién Me da igual si son lobos, serafitas O lo que sea Solo quiero que alguien me salve, por favor Haré cualquier cosa Si hace falta Me corto la piel o disparo a alguien de Fedra Me la pela Pero por favor No puedo morir aquí No quiero morir aquí Por favor Si me encuentran Me harán pica de ellos Creo que es un poco tarde, ¿no? Sí Tiene pinta de que es un poco tarde De que ya me han encontrado Sí Tiene toda la pinta Hola, ¿algo? Sí Explosivos, pilla ¿Y aquí qué? ¿Tiene alguna entrada más? Por la ventana parece que se puede entrar Aquí no hay nada Voy a entrar por la ventana ¿Quién o qué hay aquí? Vale, hay un cadáver, sin más O sea, un cadáver, sin más Pilla, pilla Vale, ahora aquí Y me había parecido ver una nota Me había parecido ver que había una nota aquí Pues vámonos ¿Son estos edificios los que estábamos viendo antes? No son tan altos No, no son tan altos Si son esos edificios, no son tan altos como parecían Vale Vale, por aquí está esa puerta ¿Se puede soltar? ¿O no? Pues toca seguir ¿Qué? Ahí está el cartelito de que ella te guiará Ah, el edificio al 2 ese de ahí Sí, sí salta Ah, tenía puerta Parece que no abre He hecho bien romper Sí, habrá que zigzaguear y habrá que pillar todo lo que podamos ¿Hace cuánto Dios es que me hiciste? Dos días ¿A dónde irais? No lo sé ¿A dónde? Fuera Tenemos una nota ¿Tienes la verdadera razón por la que os persiguen? Ya lo hice ¿Quieren encargarse un chaval por aceitarse la cabeza? Está prima Es una deuda Y lo encontré Dios ¿Por qué lo hiciste? No sé Bueno Ahora estoy terminando de hablar, tío Bueno, a la chica de dos lados Somos Sam y James Vivimos en 302 No sabíamos que había alguien más por aquí Somos gente amable, lo prometemos Esto es para ti Está recién salido del horno Sam Gracias por el pan de maíz Mi madre me ha dado esta botella de vodka para vosotros Espero que sea el bueno ¿Por qué no subisteis al autobús con los demás? Yo soy Julia Y mi madre me dice Y mi madre se llama Heidi ¿De dónde ha sacado este vodka? Este vodka Es la hostia Nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales Dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose matándose entre ella Preferimos correr riesgo y quedarnos Si tu madre y tú necesitáis algo, no dudéis en pedirlo Sam Gracias otra vez Aprovisaré la salida para buscar más preparado para pan Menudo descubrimiento Voy a tomar un detalle que os ofrecieréis ayudar con mi madre Toda la ayuda es poca Ahora voy a salir a buscar comida Volveré esta noche Llamad si necesitáis algo Los Scars vieron a James cocinando en el tejado Lo dispararon Maté a dos Pero uno se escapó He dejado la puerta abierta y algunos suministros en la caja fuerte La contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo Cógelo todo y vete de aquí El número de nuestro piso seguido del tuyo Cógelo todo y vete de aquí No puedo dejar a mi madre Voy a tocar la puerta y a esperar que no pase nada Tus cosas siguen en la caja fuerte No sé disparar Si entran, nos rendiremos Vale, y el tema de los números del piso ¿Dónde podré encontrar los números de los pisos y dónde encontraré las cajas fuertes? No lo sé Desde aquí no voy a ver el número Tiene que ser dentro del edificio que salgamos al pasillo del edificio Ahí está la caja fuerte Son dos números Uno seguido del otro Pero supongo que el número del piso está afuera Vamos a ir Abriendo puertas Un bate Está detrás el bate mejor que el martillo Abre por aquí A ver que podemos coger ¿No? ¿Podemos fabricar algo? Voy a fabricar esto por gastar, la verdad No por otra cosa A ver El baño Siempre hay suplementos en el baño Y esta vez no iba a ser diferente Perfecto Algo más No parece Esta puerta es la que parece que era fuera Vale Si este es el 302 Pues entiendo que somos aquí enfrente del 301 Así que es 301, 302 301, 302 O 302, 301 A ver Dice A ver la nota Intercambio de vecinos Este es Gírala Es en la parte de atrás Dice La contraseña es el número de nuestro piso Seguido del tuyo Vale Pues en principio es 301, 302 Vale Es decir Vamos a empezar Sería 30 Eh 13 2 1 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y qué es? 302, 301 ¿Cómo que no? Vamos a ver ¿Cómo que no? Si no me va a ver piso 301 302 Es que Ah Se les hagan 303 Kennedy Yacoub No, por los apellidos está claro que no Eh Vale Pues será el 303 O será el 304 Es que no sé No sé quiénes son Home Julia Ah vale Julia es la de aquí arriba Vale Tendría que haber mirado eso Julia es la de aquí arriba 304 Es decir Que sería 302, 304 De hecho Este es el 302 Si, este es el 302 Vale Pues en principio Debería ser 302 304 Vamos a probar otra vez 30 302 Hemos dicho Eh Y 304 Hombre Venga tío Pensaba que Julia sería de enfrente No he visto que había más Al lado Armas caseras y tácticas terroristas Manual práctico Cómo identificar, contratacar y eliminar a miembros de la Agencia Federal de Gestión de Catástrofes Eh Que es la FEDRA ¿No? ¿Qué es la FEDRA? Sí Vale Pues ese es el último manual Artillería ¿Qué nos permite mejorar esto? Efectivamente es la última Fabricación más rápida Perfeccionamiento de mejoras de armas cuerpo a cuerpo Bombas caseras mejoradas Silenciado de los mejorados Fabricando más bombas caseras No me llama demasiado He metido este impulso Y lo siguiente será los botiquines mejorados Vale Vamos a pillar todo esto de aquí Tenemos munición Tenemos cositas Y Vale Bien Hemos hecho bien coger esta caja fuerte Aunque haya perdido un poco de tiempo Porque había Había cositas aquí Bien Podemos seguir La idea es seguir subiendo Así que Vamos para arriba ¿Llevo todo recargado? No Ahora sí Hola ¿Qué tal? Pues mira Aquí era el atroz de conserva No sé si me va a servir tan mucho Pero Pero ahí están Nada útil aquí No Anda Aquí hay flechas Dios mío No No Vamos a ver ya Dos en el arco Lamentablemente Lef Ni 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 lo hemos visto Ni lo vamos a ver Porque aunque sobreviva Que no está claro Le va a faltar un brazo Y con un único brazo No va a poder Disparar Sí Mierda Demonios Nos llaman demonios ¿Pueden ver a través de los cristales? Parece que no Hay que romper Ya eso lo he dado cuenta Son tres Cuatro Cinco Vale Vamos a empezar aquí a atacar Hostias Pero ese que hace aquí Venga Hasta luego Pero no va para allá Rompe aquí Rompe aquí A ver Me va a matar ¿No? ¿O no? Se ha puesto una cosa fea Se ha puesto una cosa fea ¿Qué se supone que hay que hacer ahí? Porque aquí entrar no se puede entrar No, no Pero sí que ha pasado lo mismo que antes Vale A ver tío Se me ha afectado la mierda A ver si eso explota Vale El chaskeador fuera Y la bomba parece que Que ha funcionado Entre la bomba Y el Y el Que creo que lo ha liado también Vale Pues sí Muchos Es por ahí arriba Es por ahí arriba Pero antes Vamos a dar un repaso Por aquí Dime que hay algo aprovechable Y que no estoy dando la vuelta Por nada Es un botiquín No es alcohol No es alcohol Que al final el alcohol Vale para hacer botiquines Así que bueno No es exactamente un botiquín Pero te lo compro Podemos irnos ¿Verdad? Comunición de escopeta Pilla, pilla, pilla Pilla la munición de escopeta Bien, bien Podemos irnos El edificio era Ese de delante Estamos acercándonos Es por ahí Uf, casi me caigo Vale Hola Buenas Qué raro Que aquí no haya nada Es mal esto Huele fatal Me gusta la mesa de trabajo No sé si tengo piezas Para mejorar algo La estabilidad de la escopeta O el retroceso de la pistola Mira Podríamos mejorar La estabilidad de la escopeta De si tenemos la escopeta Ya a tope Que no es mala idea No es mala idea Porque la escopeta La usamos bastante Dale can ya A tope Muy bien Escopeta ya A tope ya Inmejorable Vale Listo Continuemos con nuestro camino Ese camino Que nos va a llevar a ese edificio Y ese edificio A los puentes De los serafitas Una nota ¿Qué te cuentas? Parece un lobo este, ¿no? Horace Erin comercia con Harina, cigarrillo, sal Fruta alatada Fruta de dientes Tampones con presas Cualquier especie Por lo tanto Ojos bien abiertos No nos vendría mal Que nos diera un poco de munición Vale Aquí A ver Piezas Siempre vienen bien Más piezas Bien, bien Ya podremos hacer otra mejora Más adelante De De otra arma Hay que seguir Hay que seguir Vale Zona oscura Zona de infectados No No a priori No a priori Supone que vamos bien Sí Este edificio Nuestro más Están Pues eso dicele Habrá que creérselo Esto sigue por aquí Parece que lo importante Es el otro lado Hostia Pero estos suplementos De aquí 19 Vienen muy bien Claro También no será el otro Pero aquí Pues hay cosas Hay cosas Hola ¿Qué? Alcohol Vale Tío Ahí ves que abre los cajones Como muy espacio No sé por qué es exactamente Por ahí se puede bajar No sé si hay que bajar No voy a bajar Sí Sí voy a bajar Sí voy a bajar Porque no sé Qué puede haber ahí abajo Ya por curiosidad No tengo ni idea De lo que va a haber ahí Ya solo por curiosidad ¿Os imagináis que no hay nada? Tendría gracia que no hubiese nada Hay trapos Pero No me digas que he bajado Por unos trapos Ni siquiera por un recipiente Ah pues espérate Que igual he bajado Porque había que bajar No espérate Y es que igual El camino secundario Era el otro ¿Puedo subir? Sí Voy a ver Que es el peor Por abajo tampoco Parece que hubiese mucho Pero esto sube Tío mira No sé por dónde es Voy a seguir este camino No sé dónde lleva el otro El otro parecía Que era la continuación El otro tenía toda la pinta De ser la continuación Y este pues no sé Pues Pues si la continuación Es el otro Este pues será Para coger algunos suministros Por aquí ¿No? No Es que por aquí También se puede seguir No pues parece que al final El secundario era el de abajo Tío no sé No sé Ya no vamos a quedar así Ya no voy a dar la vuelta Para ver que había abajo Igual no he llevado A una super caja fuerte Con Con munición ilimitada Pero Ya no vamos a quedar así Claro A mí me ha extrañado Ver ese camino de abajo Porque supuestamente Teníamos que seguir subiendo Pero no sé He visto el camino de abajo Y he dicho Anda pues es por aquí Voy a ir por el otro lado antes Que después no podré volver Y al final no Me he equivocado En fin Ya veo Ya veo Falta mucho Ojo ¿Esto qué es tío? Proxy Es informática tío Esto no sé qué es Parece un pulpo Un pulpo con un solo ojo No sé qué es eso Tenemos notita Veamos Pásalo Los ancianos han accedido A firmar una tregua Con los lobos Se mantendrán alejados De nuestra isla Y no interferirán Con los serafitas Que crucen los territorios exteriores Si queremos mantener la paz Debemos cooperar Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Este solo es otro camino Para conseguirlo ¿Cuál es el objetivo De las serafitas? A ver El objetivo de los lobos Al final Es tener una vida mejor No sé Creo que tampoco tienen Otro objetivo Así Grande Tienen así como Una civilización Yo he venido por aquí Me he metido aquí Vale No hay nada más que ver Subimos Los lobos No sé tío No No sé cuál es el objetivo Tampoco sé cuál es el objetivo De las serafitas No se nos ha dicho Al cien por cien ¿No? Y sabemos que los lobos Hay ex luciérnagas Que soy el grupito este Que he matado yo De los que ya quedan pocos La verdad Que da Abby Y diría que eso va Abby ¿Qué decías? Hostia que tiene un machete este Vale, trae ¿Solo está ese? Hay uno ahí escondido Y de momento parece el único Habrá más, eh Seguro Estoy viendo dos Tres tiros, tío Si no le das a la cabeza Tres tiros, ¿eh? Es que He gastado los mismos tiros Matar a uno He gastado más tiros En matar a uno Que en matar a los otros dos Que les he dado la cabeza Tres tiros en las cabezas Es completamente clave A ver Quiero hablar Lo han llamado Lili Pues yo sí que quiero saber por qué No sé, por curiosidad, ¿no? Simplemente porque Dices llamarte Lep Pero te llaman Lili ¿Cómo es esto? Tienes dos nombres Te has cambiado dos nombres ahora Que ya no eres Herafita No sé Fue de estaría bien que hubiese dicho algo Tengo que seguir subiendo Por los puentes de los Herafitas ¿A dónde? Sí, sí, uff Vaya tela Lo hicieron las escabas ¿Servuitas? Sí Iba a decir Que Es guay Es guay ¿Cómo? Impresionante Genial Ojo ¿Qué pasa? Me pregunto si vuestra profeta sería lo que estaba creado Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Hizo explotar camiones y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? ¿Solo un par? ¿No te harían mal? Claro Ahora mismo los voy a leer Oye, yo sí lo leería A mí no parece tener mucho interés Yo sí lo leería Para ver qué es lo que plantea Pilla, pilla aquí, pilla aquí Ahí nos hemos cargado bien ¿Otra vez para mejorar? Bueno, intentemos mejorar algo Solo puedo mejorar el acceso de la pistola Entonces no voy a tocar nada Hombre, algo más de suplementos Vale Se puede hacer algo ya 37 Faltan 13 Faltan 13 todavía Para poder hacer la mejora de los botiquines Ojo, esto ya ha llegado a una zona alemana No No Y gracias, los ancianos nos han ofrecido un niño, es un niño, y ese que te está agradecido a ti, no sé si se está preparando, los ancianos saben mucho. Sí, perdón. Me he movido porque esos dos estaban ahí hablando mucho. Voy por aquí. Hay mucha niña onda ahí. Hay mucha, mucha niña onda. Mucho ruido de esto, ¿no? Mucho ruido. Hay uno arriba. Pero, veo, veo. Sí, muy bien. Muy bien. Y a ver, porque aquí quedan unos cuantos, ¿eh? Unos justo aquí arriba. ¿Por qué no se hace ese servidor? ¿Ha silbado uno? Voy a poner que no lo veía hasta aquí. Venga, ya no le he dado, tío. No entiendo cómo no le he dado a la primera. Se va a empezar a alertar, pero en poco tiempo. O sea, ¿por qué no voy a ningún lado? Pensaba que podría subir o algo. A ver, era bastante evidente que nos estaban buscando. Tampoco sé por dónde hay que seguir, ¿eh? Hay uno ahí. Y otros dos más arriba. Vamos a fabricar un nuevo silenciador. Creo que hay uno aquí a la derecha, ¿eh? Sí. Qué me ve, qué me ve. Es que hay... Dos justo aquí arriba. Sí, sí, sí. Llamados, llamados. He tirado de eso ahí a ver si se mueven. Están muy cerca. Vale. Y tan cerca que se escuchan. Vale. Fuera. No sé cuántos quedan, ¿eh? Joder, fallado. El primer tiro. Hostias. Quería recargar. No sabía que tenía el ladrillo en mano. ¿Están por aquí? Es que la única subida que veo son las escaleras, ¿eh? Es que... No me han visto, no me han visto, ¿eh? No me han visto, no me han visto, ¿eh? Ese antes casi me ve, porque he fallado el tiro. Pero no me ha llegado a ver. Empezamos una caza, dices. Pero si solo quedáis dos ya. Si os he matado a casi todos. Hostias, no te caigas. Venga, bájala. Venga, a tu casa. Diría que solo queda acá de allí. Lo que sería bastante positivo, porque querría decir que por primera vez voy a hacer algo en sigilo, al 100%. Bueno, al 99%, que me han visto un milisegundo. Pero un segundo que no ha servido de nada. Está justo ahí arriba. Está justo ahí arriba. Ahora, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Asomote, asomote. A ver quién corre. Tío, en serio. Asomote, ¿no? Espera, tío. Me voy a abrir el último. Bueno, era el último. A ver, podría haber esperado, ¿no? A que se posicionó en el sitio en el que yo pudiese disparar. Pero es que ha pasado. O sea, completamente, tío. No iba a perder más tiempo quedando aún. Vale, pues... Voy a ver si pillamos algo de munición, sobre todo. De esta gente. Esto que arma es, tío. Eso es un machete, ¿no? Pero vamos. Vale. ¿Por dónde seguimos? ¿Por allí? Parece que sí, ¿no? Es por aquí. O sea, llevo 50 minutos. Igual sería momento de dejarlo. ¿No? Digo, ya a ver. No sé. Voy a abrir esta puerta a ver qué hay. ¿Por qué? Bueno. Bien. Pues has adivinado. Arriba. Pero arriba en el siguiente episodio. Porque este edad lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si os hacía siempre podéis dejar un like y nos vemos. Y nos vemos en la próxima, Crax. Adiós. Adiós. Disimular. Sé que quieres echar que a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.